noches azules noches azules volvimos a la época de las crisis no una crisis diferente porque ese es el millonario más bollante económicamente hace 30 más de 35 años yo creo que es el millonario más bollante económicamente ahorita en la asamblea que va a haber en próximos días anual de millonarios van a dar los números pero ya dijeron todos que son más más o menos 30 mil millones de pesos de ganancias que ha dejado utilidad este año último sumando a que eso se ve en la plantilla que la plantilla más cara del país según los medios especializados ustedes saben dónde buscar la tasación de los jugadores en la plantilla más cara del país entonces diciendo eso en la fecha 11 estamos semi eliminados 11 fechas 11 puntos 33 por ciento de rendimiento sin quinto partido consecutivo perdido jugadores campeones que se les olvidó jugar en un mes porque este mismo equipo puede que no los mismos jugadores pero tipos como cataño como montero como daniel ruiz como giraldo como bueno mismo larry vázquez 3 subió jugar no quiero matar a los carvajal no quiero matar ni quiera becan david no quiero matar a este muchacho sander que entró después y también podemos responsabilidad a tipos como alfonso que llegó como refuerzo es una vergüenza lo que ha hecho últimamente a pesar de que yo siempre les decía que era un gran refuerzo después desde que el momento cayó el man fue del que más cayó el nivel si bien eso millonarios que no venga mejor no es chico entonces es una crisis rara prácticamente uno que va a analizar de esta vaina hermano que podemos analizar de esto nada millonarios pasó por jaraguay no jugó hacen pasecito a dos metros lateralizan culamente pero en el último tercio de cancha no hay ninguna idea no hay ningún entrenamiento de nada en una semana larga no porque después nos vienen con el cuentico está cansado millonarios millonarios viene de muchísimos partidos el año pasado y están cansados no se han repuesto muchachos no hermano vienen de semana larga y antes de esta semana larga también hubo intermedio de fechas anteriores otra semana larga eso ya no es de cansancio es de nivel y es general porque puede haber uno o dos generalmente que siempre están bajos de nivel ahorita son prácticamente todos y yo entiendo que ahorita muchos están pidiendo la cabeza de gamero yo no soy ni pro gamerista ni ante gamerista y el que esté pidiendo la cabeza como carajo le va a decir uno que no y el que no la está pidiendo obviamente está diciendo pues es que gamero nos trajo a todo lo que ganamos entonces gamero tiene el respaldo de mucha gente porque en realidad en el estadio hace una semana cuando hizo así y en medio de la cancha pidió disculpas pues todo el mundo lo aplaudió el respaldo directivo porque créanme que los directivos en ese momento no están pensando ni lo más mínimo en en echarlo eso la directiva de millonarios no lo va a hacer porque es un empleado ideal el empleado ideal es el que cumple con los recursos que le dan y se le pasa felicitando a su jefe ese es gamero es el empleado ideal entonces los jefes ni por el put van a echarlo entonces tiene dos respaldos grandes pero el tercer respaldo que creo que es del que más confiaba gamero él confiaba más que en las directivas y en las hinchas en sus propios jugadores en esos jugadores donde le dijo a los directivos por favor renueven nuestros jugadores y yo me quedo y se lo renovaron y esos jugadores no están rindiendo por favor adquieran los derechos de daniel cataño lo adquirieron y daniel cataño juan pablo vargas larry vázquez por decir tres no más dónde están el gol de arquero que se hace el señor montero hoy una vergüenza el primero vamos a hablar de los de los capangas de los grandes del del camerino para no tratar de echarle la basura a carvajal a becan a los juveniles a sander preocupante la verdad semi eliminados semi eliminados la verdad yo ya me prácticamente eliminó de la liga pero esto no lo peor esto en el fondo estamos a dos semanas del sorteo de los libertadores y a tres semanas del primer partido esto puede ser peor muchachos y si seguimos aplaudiendo muy bien soy muy buen hincha porque aplaudo 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 yo no chiflo yo aplaudo está bien perfecto y la gente que a la cancha lo puede hacer cada quien que va a la cancha mis respetos hace una inversión para ir a la cancha que no es fácil y si quiere aplaudir que lo haga pero estaba ahí nada espero que lo hagan en una libertadores y nos comemos 4 o 5 con 6 con un brasilero o más así como estamos jugando y ustedes y yo sabemos que eso no lo van a aplaudir ese espectáculo de aplaudir ya pasó me parece que el aplausómetro va a comenzar a bajar y repito no es solo tema de gamero gamero que le falta muñeca muñeca porque para él todo está bien para él está perfecto lo ha dicho en las rodas de prensa no perdón con la gente no se merecen esto necesitamos afinar nomás en el cuarto de cancha en el cuartico de cancha necesitamos en el último cuarto de cancha afinar la definición pero estamos llegando llegamos no sé si inventó los números que sólo él sabe llegamos 7 8 veces por partido no la metemos y yo tengo que seguir con la misma yo no voy a cambiar así se camero yo no voy a cambiar yo voy a seguir jugando lo mismo y se notó semana larga y siguieron jugando lo mismo y también se le acabó el altruismo ese desde antes del campeonato cuando la gente le dijo por ahí los medios partidarios más grandes los que están más cerca incluso a él era un profe falta un extremo y no faltaba sólo un extremo antes del campeonato faltaba un extremo un delantero centro aparte de giordana porque terminamos con brochero y carvajal y faltaba un defensa central pero no le pidieron un extremo en una rueda de prensa de las más famosas antes del campeonato y salió así con pecho de paloma yo le digo a la hinchada que me traiga una lista una lista de refuerzos del que yo pueda traer eso no es tan fácil crean en nosotros con la hinchada no cuando uno escupe tan alto a la hinchada eso le cae rapidito y eso sí es culpa de gamero porque son palabras de él y cuando uno se cree intocable en la vida pasan esas vainas que más quisiera yo que este man diera la vuelta rápido a esto hermano porque la gente crea este man está contra gamero yo estoy a favor de este escudo y si estoy contra gamero ojalá me reviente la gente en resultados en contra pues contra míos que gane que gane pero hermano esto es irresponsable no sólo de gamero y los jugadores para que ruedas de prensa el fútbol es en la cancha hagan goles esto es un irrespeto y los jugadores si tanto quieren a gamero esto es una traición eso que mostraron hoy es una traición si tanto lo quieren si tanto lo respaldan eso lo dice una traición dice más eso que otra cosa ustedes y yo hemos visto mucho fútbol y sabemos que cuando vemos este tipo de partidos en otro club decimos uff estos manes la verdad ya no confían en esa vaina o le quieren hacer la cama al técnico la verdad es lo único que uno puede decir pero uno dice eso a lo lejos y dice no usted no conoce la interna yo estoy allá todos los partidos y eso se aman porque son una familia se adoran se aman y así hermano dejemos la maricada de que todos tienen que ser una familia para ganar cosas se demuestra en la cancha y hoy están demostrando que la verdad no están respaldando para un carajo a gamero le están dando la puñalada a gamero por la espalda a los jugadores son los que más le están dando por atrás próxima semana contra envigado otra semana larga para que descanse el plantel porque están cansaditos y al final para libertadores la verdad es lo que nos queda en liga tendrían que comenzar a hacer un rally de tres de cuatro o cinco partidos ganados consecutivos sino más en las ocho fechas que quedan quedan 24 puntos millonarios tiene 11 para clasificar son 27, 28, 29 recordemos que son 19 fechas una fecha menos muy complicado muy complicado yo veo a millonarios casi eliminado y por delante un panorama oscuro algo que debería ser feliz bonito para todos la libertadores oscuro nos preocupa nos preocupa y nos asusta porque podemos tener papelones gigantes en la libertadores donde esta vaina siga así que alguien tome una decisión no es necesario siempre que uno le corra en el butaco para tomar decisiones hay que tener las puestas también a veces suele noches